Buenos días a todos. Muchas gracias, como siempre, por estar en esta rueda de prensa posterior a esta Junta de Portavoces, donde hemos preparado el pleno de esta semana, del próximo jueves, día 6 de abril. Lo primero que tengo que anunciarles es que, por primera vez, en esta legislatura, el Partido Popular ha vetado una pregunta de Ciudadanos, en concreto a la presidenta regional. Es decir, que este jueves no preguntaremos a la presidenta regional porque el gobierno, de forma unilateral, ha decidido que vetaba nuestra pregunta. Una pregunta que no era sobre cualquier cosa, que era una pregunta sobre regeneración política. Bueno, pues parece ser que a la presidenta regional no le gusta mucho esta pregunta y ha decidido vetarnos. Nos llama la atención porque cuando intentas hacer las cosas bien y sacar los trapos sucios y poner en marcha mecanismos que acaben con la corrupción y abrir las ventanas, en definitiva, y levantar las alfombras de la Comunidad de Madrid, pues encontrarte con estas cosas, pues te llevas una decepción importante. No esperábamos esta reacción por parte del gobierno regional, en absoluto. Nos parece que es sorprendente que el gobierno regional actúe de esta forma, recurriendo a un artículo de reglamento donde nosotros tenemos serias dudas de que sea aplicable y que con esa decisión, ya digo, de forma unilateral, por parte del gobierno y refrendado por la presidenta de la Asamblea de Madrid, el próximo jueves, día 6, Ciudadanos se quede sin preguntar a la presidenta regional, con la que está cayendo en la Comunidad de Madrid en términos de regeneración o de falta de regeneración política, con la que está cayendo en toda España. Que la señora Cifuentes nos vete una pregunta para hablar exactamente de regeneración política nos preocupa, nos preocupa mucho, porque se suma a lo que ya venimos viendo en los últimos meses cuando preguntamos cosas concretas sobre regeneración política o cuando queremos poner en marcha iniciativas concretas para limpiar las instituciones. Pasó hace ya dos o tres semanas, cuando trajimos a esta Asamblea nuestra propuesta de ley de proteger a los denunciantes de corrupción política en la Comunidad de Madrid y se resistieron a ello. También se resistieron a ello a la propuesta de limitar mandatos en la Comunidad de Madrid, aunque finalmente votaron a favor. En definitiva, notamos una actitud y un comportamiento algo extraño por parte de la presidenta regional y no sabemos por qué. Y si encima a ello le sumas el hecho de haber vetado nuestra pregunta, pues nos preocupa. Aún así, esa pregunta la volveremos a hacer cuando tengamos cupo, que espero que sea el próximo día 20 de abril, porque el Gobierno ya no podrá vetar más preguntas de la oposición, en este caso de Ciudadanos. Solo tiene la posibilidad de vetar una pregunta y casualmente han vetado una que tiene que ver con regeneración. Pero afortunadamente sí podemos preguntar y ejercer nuestra labor de oposición y de control con el Gobierno. Y vamos a presentar dos preguntas al Gobierno regional, a los consejeros. La primera idea tiene que ver con la convocatoria de subvenciones a ONGs en la Comunidad de Madrid, con ONGs que se dedican a atender a la población más vulnerable. Y nos preocupa porque el año pasado había un presupuesto de un millón de euros destinados a estas ONGs, a estas organizaciones sin ánimo de lucro, que no se ha ejecutado. Y no se ha ejecutado ese millón de euros, se ha dejado a 50 proyectos en la estacada en la Comunidad de Madrid. Por eso queremos preguntar al consejero, en este caso de políticas sociales, por qué han dejado sin ejecutar ese millón de euros y qué explicación han dado a las asociaciones, a las entidades sin ánimo de lucro. Para Ciudadanos es importante, el tercer sector es importante, la sociedad civil, queremos que se sientan respaldados por la Comunidad de Madrid y en este caso dejando este millón de euros sin ejecutar, pues vemos que se puede poner en cierto entredicho la sostenibilidad de algunas de las asociaciones. Y otra pregunta, la última pregunta al Gobierno, tiene que ver con el proyecto de la empresa Cordis, con el proyecto Life Resort en la Comunidad de Madrid, que desde nuestro punto la Comunidad de Madrid no está actuando adecuadamente. Nos parece que está teniendo desde Ciudadanos una reacción inmadura, una reacción opaca, una reacción poco seria en definitiva con un inversor privado que viene a la Comunidad de Madrid con 600 millones de euros bajo el brazo en primera instancia, que quiere invertir 2.200 millones en la Comunidad de Madrid, que dice que quiere crear más de 55.000 puestos de trabajo y todavía ni la consejera de Economía ni la presidenta se han reunido de forma técnica, remangados, para ver qué condiciones pone el proyecto, qué exige la Comunidad de Madrid e intentar llegar a un acuerdo. Nos parece que la dejadez de la Comunidad de Madrid es sospechosa, cuando menos. No entendemos cómo un partido que dice ser liberal pone tantas pegas a un proyecto de un inversor privado que viene a invertir y a crear riqueza y por lo tanto vamos a preguntar a la consejera de Economía por qué, cuáles son los problemas, si esos problemas se han puesto encima de una mesa, si se han intentado llegar a un acuerdo. Nosotros siempre hemos dicho que hay que ser prudentes con ese tipo de inversiones, pero la prudencia no te puede llevar a la inacción, a no hacer nada, a dejar que un inversor se vaya por la misma puerta por la que ha venido sin intentar llegar a algún tipo de negociación para que por un lado haya inversión y por otro lado no se perjudiquen los intereses de los marileños. Esas serán por tanto las preguntas que llevaremos al Pleno. Como saben, la sesión de control se realizará por la tarde porque por la mañana hablaremos de presupuestos. Hay dos enmiendas a la totalidad, presentadas por Podemos y por el Partido Socialista, como imaginarán nosotros votaremos en contra de esas enmiendas porque ya tenemos un acuerdo cerrado con el Partido Popular de los presupuestos, unos presupuestos que creo que son objetivamente mejores que los del año pasado, que suponen 627 millones más de ingresos para la Comunidad de Madrid que se van a poder destinar a políticas sociales, a sanidad, a educación, en concreto permiten aumentar un 2,4% el presupuesto en sanidad, que suponen 180 millones de euros más, suponen aumentar un 2,4% más el presupuesto en educación, suponen aumentar un 7% el presupuesto en políticas sociales, en definitiva creo que son unos presupuestos mejores que el del año pasado y como ya he dicho en alguna otra ocasión, son los mejores presupuestos que hemos podido arrancar al Partido Conservador. No olvidemos que tenemos 17 escaños, pero esos 17 escaños son decisivos y esta vez creo que lo hemos vuelto a demostrar para poder sacar adelante unos presupuestos para garantizar la estabilidad y también para que haya reformas en la Comunidad de Madrid. Así que nosotros iremos a ese debate de las enmiendas a la totalidad intentando poner en valor lo que hemos conseguido, intentando explicar al resto de partidos de la oposición que es mejor que haya presupuestos a que no haya y que el hecho de que saliera adelante una enmienda a la totalidad bloquearía unos presupuestos e impediría que los ayuntamientos de la región y que los marileños en definitiva tuvieran estos presupuestos y pudieran contar con este dinero, con estas inversiones. Eso con respecto al pleno, también me gustaría comentar, si no tienen inconveniente los datos de paro, en la Comunidad de Madrid creo que es un dato positivo, siempre que se crea empleo en la Comunidad de Madrid es positivo, en concreto hay 6.881 personas que tienen trabajo y creo que hay que felicitarles uno a uno a todos porque creo que es una muy buena noticia para ellos, pero todavía quedan 409.826 ciudadanos de la Comunidad de Madrid, marileños, que están en el paro y por los que hay que seguir trabajando. Desde Ciudadanos vamos a seguir trabajando para que encuentren trabajo y no solo eso, para que encuentren un trabajo de calidad, un trabajo digno, porque no olvidemos que a día de hoy el problema es el paro, pero también es la precariedad laboral. En este mes de marzo pasado, 2 de cada 10 contratos eran indefinidos o lo que es lo mismo, 8 de cada 10 contratos eran precarios, eran temporales. Mientras que subsista la precariedad, será imposible que las familias, que las personas se planifiquen, puedan planificarse económicamente, familiarmente. En definitiva, no habremos salido de la crisis con un mercado laboral precario y con unas condiciones laborales que no sean dignas. Por eso desde Ciudadanos seguiremos trabajando a corto, medio y largo plazo en todas las instituciones, a nivel municipal, a nivel autonómico, a nivel nacional, para transformar nuestro modelo productivo, para transformar nuestro mercado laboral y para permitir que las empresas sean competitivas y que eso a su vez permita pagar salarios dignos. Nada más, por mi parte, si tienen alguna pregunta, pues encantado, como siempre, de responder.